Amarillo por 1-0, arranca la segunda parte jugando el Almería por mediación para correr, el Cádiz tiene que recuperar la posición, viene Perea para ayudar, Riner que encuentra Alberto Cifuente Esa posición antirreglamentaria de Philip Malvasi, cuidado ahora el balón a la espalda de Riner, lo quiere pelear el Almería, se la queda, hubo falta sobre Riner, si, eso es lo que ha señalado el colegiado La falta de Javier Robles sobre Riner Y el cuero que se lo va a quedar a Alberto Cifuentes, que lo coloca ya para el gol, Salvi, el balón del guardanata de Luis Torres De cabeza quiere prolongar también, el conjunto almeriense buscando el ataque de Rubeza, quiere pegar el Chocolofano, ese balón lo toca Lautaro para Riner, busca la seguridad Ahora robó Alberto Perea, la presión es Alex Cádiz, cuidado porque el balón al interior, Romela lo quiere controlar, lo quiere golpear, cuidado ahí arriba Lo van a ver repetido Lo van a ver repetido Lo van a ver repetido, si, 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 fuera el juego Esto viene el momento en el que golpea el golón, que viene el lance, en el que Robles como puede, cayendo al suelo Mata de gustar la meta de Cifuentes Fernández El balón para Sergio González Encuentra el apoyo, oxigenando el cuero, ahora sí el Cádiz tiene la bola Bárbaro, tiene cinco minutos He perdido, he perdido un poco la noción Tengo ahora la falta de Riner Porque tiene todo el carril derecho para el Merida para atacar Que sale Riner al paso a Romela, consiguió frenarle El balón a córner Nunca se ha levantado demasiado el balón Lo recupera tras el despeje Riner Bárbaro, flanco, zurdo del ataque El golpeo, hay balón, punto de pelante, 5 a 0 al Meridense Tiene como Riner, no consigue robar El cuero para el ataque El segundo lado ahí, es el alón pulgado Ante Márbaro, del alto del gol A cambiar, va para Riner, encuentra En el partido, se acerca de nuevo Cuando se acerca de Riner ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!